¡Ey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. El día de hoy vamos a hacer nuevas misiones que estamos en las misiones de Neymar. Y lo que vamos a hacer es pasearnos por todo este lugar para anotar goles. Por muelles mugrientos, por parque placentero y setos sagrados. Bueno, vamos para allá. Les recomiendo siempre caer. Caer primeros y hacer la misión primero. Eso les ayudará de muchísimo. Bueno, primero vamos a caer en parque placentero ya que nos apareció aquí primeros. ¡Vamos para allá! Bueno, aquí ya vamos caendo. Como se les recomendé, caer siempre primeros para que así tengan su primera oportunidad lo más rápido. No tengan que esperar al segundo y al tercero. Bueno, vamos a hacer la misión. Ahora sí anotamos nuestro bolsito de Neymar el campeón. Nos ponemos aquí y vamos a poner la pelotita con lo que hacen sus bailes y todo. Ponen eso y disparan arriba. Bien, vamos. Uno. Vamos a decirlo es. Dos. Y vamos. El último. Tres. Uy, fallamos, fallamos. Dale otra. ¡Fua! 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 Completamos. Como pueden ver, completamos la primera de Parque Placentero. Ahora sí, vámonos a Seto Sagrado. Vale, vale. Estamos caer. Ya hemos caído en Parque Placentero. Ahora vamos a caer en Seto Sagrado. Aquí. Les recomiendo siempre que cuando su enemigo caiga en otro sitio, como por ejemplo si viene por acá el enemigo cae en Seto Sagrado, no recomiendo. Si ustedes están por acá, mejor les recomiendo que se vayan a muelles muriendo. Lo más recomendable. Que si no caen y les van a mandar ahí. Es que viene alguien de nuestros enemigos, lo vamos a disparar, obviamente. Vamos a hacer la misión. Al toque, al toque, al toque. Vamos a anotar el gol. Vale. Tener gol. Vale. Bueno, como pueden ver, ya completamos la misión. Ahora sí nos vamos a muelles murientos. Bueno, nos tocó un buen lugar el mapa. Está cerca de muelles murientos. Vamos a tratar de que primer y que es aquí. Nos caemos. Vamos a lo más rápido que podamos. No olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Así les avise cada vez cuando suba un video de Fortnite. Vamos a ver si es que se puede hacer la misión. Gano bien Gano bien Listo Como pueden ver hicimos la misión Chévere, chévere, chévere Como pueden ver tenemos a nuestro Neymar Misión completada Vamos a reclamarlo Vamos a casillero Y ya tenemos a nuestro Neymar aquí Vamos a guardar y salir Y ya está Bueno amigos espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!